Esta mañana se dieron por iniciadas las tradiciones en torno a los festejos en honor a la Virgen del Carmen, patrona de esta ciudad que lleva su nombre y protectora de los hombres de mar, con la coronación de la Reina de las Fiestas Patronales que culminarán el próximo 16 de julio. Esta es una celebración que cada año se va arraigando más en la población, en la que el pueblo se une y este año, pese al COVID-19, no será una excepción. La Secretaria de Justicia Social y Participación Ciudadana de Yanira Martínez Estrada anunció que ya están listos con los preparativos convenientes y en esta ocasión no habrá una procesión de más de 3.000 personas ni la icónica feria, sino que la Virgen del Carmen irá a las colonias de cada creyente, donde las personas podrán salir de sus casas y verla. De igual forma, los que gusten acompañarla lo podrán hacer desde sus autos y motos. Estamos atravesando una emergencia sanitaria de COVID-19, por lo cual no podemos hacer o no nos permiten hacer lo que tradicionalmente hacíamos, una procesión de 3.000 personas por nuestra Virgen del Carmen, ahora no es posible. La Virgen anteriormente se paseaba de una iglesia a otra en una procesión, los habitantes venían, ahora va a ser al revés. La Virgen del Carmen va a ir a las colonias y en una caravana de los vecinos que se quieran sumar en sus vehículos o en sus motos con las debidas normas sanitarias que nos marcan. Lo van a poder hacer. De lo contrario, desde su casa se pueden hacer una reverencia, balcones. Estamos haciendo que la Virgen salga a visitar a los que anteriormente iban a su casa a visitarla a ella. Ahora la Virgen va hacia ella y con ello iniciamos hoy con la coronación de la reina de las tradiciones, de las fiestas patronales, de nuestra tradición de solidaridad, para no perder la cultura, la tradición, nuestra identidad como la patrona que es de aquí de Playa del Carmen. Los recorridos comenzarán mañana 8 de julio en la Colonia Jido, el 9 en Misión de las Flores, el 10 en La Guadalupana y el Petén, el 11 en Villamar 1, 2 y Misión del Carmen, el 12 en la Delegación Puerto Aventuras, el 13 de julio y el 14 en Villas del Sol, el 15 se realizará en el centro y terminando el 16 de julio en la Colonia Colosio, con la ceremonia precedida por el monseñor Pedro Pablo, todos de 4 a 6 de la tarde. Aunado a esto, exhortó a la ciudadanía a no realizar fiestas en sus domicilios. El 8 iniciamos en El Ejido, el 9 en Misión de las Flores, el 10 en Guadalupana y el Petén, el 11 es Villamar 1, Villamar 2 y Misión del Carmen, el 12 en Delegación Puerto Aventuras, el 13 de julio y el 14 de julio van a ser en Villas del Sol, el 15 de julio se realizará en el centro y terminando el 16 en la Colonia Colosio. ¿Se sabe en qué horarios podría ser para que la gente esté preparada? A las 4, de 4 a 6 de la tarde, 6 y media, acuérdense que tenemos que estar a las 7 de la noche en lo que es el Rosario, pero a las 4 de la tarde ya se pretende estar la Virgen en las colonias antes mencionadas para hacer el recorrido. Y con ello vamos a finalizar el 16 que es su día con la ceremonia presidida por el Monseñor Pedro Pablo Elizondo para terminar, es donde pues están invitados, pero es solamente la capacidad del 30% de la iglesia. Todas las semanas en la iglesia después del recorrido va a haber el Rosario. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.